Muy bien, retomamos el programa Yo Vivo Aquí, financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Estamos en UCBTV.cl, UCBTV allá en Santiago 5.3. Un saludo muy grande y gracias porque nos permiten mostrar lo que pasa en nuestra quinta región a todo el país. También en la señal digital en Valparaíso 4.3 y en la radio UCBTV, que nos están escuchando en vivo también, 103.5. En el bloque anterior, bueno, conversamos con Daniela de una familia de inmigrantes italianos que arman familiarmente, digamos, un negocio y que se ha mantenido a través de la historia, a través del tiempo. Hay negocios que no han funcionado y otros simplemente han terminado, digamos, por todo el tema primero social y también de la pandemia. Pero hay también movimientos, también hay fundaciones, también hay agrupaciones de gente que está involucrada en el contenido social y que está precisamente inmersa en esta problemática orientada a ayudar y colaborar. Nos siguen whatsappeando, gracias a todos los que opinan del programa. Vamos a presentar a nuestro amigo que ya está en línea, que lo tengo aquí inmediatamente en el recorte. Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? Juan Alberto Fernández, que es fundador de Todos a la Mesa. ¿Cómo está? Bienvenido. Así es. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, esta es una fundación. Cuéntame, por favor, los orígenes. Queremos irnos entremezclando con esta realidad pandémica que también nos motiva a un tema solidario muy social, muy cercano. Bueno, esta fundación tiene de poco tiempo. La fundamos el 11 de junio de este año. El 22 de junio partimos con la campaña de levantamiento de fondos y llevamos, por lo tanto, dos meses en la práctica de funcionamiento. El propósito de esta fundación es ir en la ayuda de ollas comunes con aportes en dinero. Nosotros no tenemos la capacidad para llegar con alimentos, digamos, con verduras, con legumbres, con carne, con pollo, en fin. Y eso lo hacen las propias personas que organizan las ollas comunes. Nosotros llegamos, por lo tanto, con el dinero, con un porcentaje de lo que se necesita para levantar cada olla común. Bueno, Alberto, tú eres ingeniero civil, pero has estado muchos años, más de dos décadas, ¿no es cierto?, vinculado al tema social. ¿Cómo te surge este latido, digamos, por llegar a la gente con esta ayuda solidaria? Sí, yo soy ingeniero civil, soy empresario, tengo una empresa, administramos fondos de inversión de capital privado. O sea, es un mundo bien distinto a este mundo social. Es un mundo donde el dinero mueve el mundo. Mundo que ha sido bien cuestionado también, Juan Alberto, en múltiples oportunidades. Por cierto, por cierto, por cierto, pero hay de todo, como en todas partes. Ahora, como bien dices tú, hace casi 20 años creamos una fundación, que todavía existe, que se dedica a fomentar el emprendimiento en personas en situación de pobreza, que se llama la Fundación Crecer, por el cual han pasado miles de familias, básicamente en la región metropolitana, solo tenemos operación en la región metropolitana, y eso nos ha dado una experiencia en el tema social bien importante, y eso fue lo que nos permitió, además, rápidamente levantar esta iniciativa de toda la mesa, que a la fecha, te puedo contar que hemos entregado, es decir, hemos contribuido a entregar, porque nosotros no hemos entregado nada, más que dinero, como ya te dije, a unos 150.000 almuerzos en total. Estamos entregando, en este momento, poco más de 21.000 almuerzos a la semana, en varias regiones del país, no solo en la región metropolitana, yo diría mayoritariamente fuera de la región metropolitana, estamos en la primera, en la segunda, en la cuarta, en la quinta, en la octava, y en la novena región, y en la región metropolitana. En total son 42 ollas comunes, las que estamos apoyando, y hay aproximadamente 5.700 personas que reciben diariamente alimentación a través de la combinación de nuestra colaboración con los organizadores de las ollas comunes, que además son mayoritariamente mujeres. Juan Alberto, ahora, esta ONG, tú me explicas, ¿no es cierto?, en Santiago y en varias regiones, ¿cómo se van tejiendo estas redes comunitarias, sociales, no es cierto?, que son las que están necesitadas, porque estamos hablando de más de 400 ollas comunes en nuestro país, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos un vínculo con una ONG que se llama Cuchara de Palo, que es un grupo de profesionales, mayoritariamente mujeres, ellas dicen que hay hombres también, pero yo he visto mujeres, ¿verdad?, que ellas eligieron, optaron por hacer este trabajo voluntario, ellos han hecho un catastro, que indica que hay casi 500 ollas comunes funcionando en el país, deberán haber más, digamos, pero estas son las que están catastradas, que entregan cerca de medio millón de almuerzos todos los días, y ellas nos proveen de la información de dónde están los requerimientos. Nosotros, básicamente, hacemos el esfuerzo de levantar fondos entre personas naturales, empresas, familias de alto patrimonio, etc., y esos fondos nosotros los vamos, en la medida que los vamos teniendo, los vamos, digamos, los vamos invirtiendo, por así decirlo, en estas ollas comunes. Ahora, las ollas comunes se organizan en forma súper espontánea, yo he tenido la oportunidad de visitar varias, en la región metropolitana, dado las situaciones de cuarentena, es un poco difícil moverse fuera, esperamos hacerlo en el futuro, hemos tenido, sin embargo, conexiones por estos medios, digamos, con las ollas comunes que están fuera, se organizan solas. Ahora, son personas que tienen una historia en temas sociales, son dirigentes vecinales, son dirigentes de los centros de los colegios, o sea, tienen ya una vocación de servicio, y se organizan, si uno piensa en una olla común, aproximadamente el 70% de los recursos que se necesitan para hacer los platos de comida, los autogestionan, ellos que estrenan donaciones de los comercios del sector, de las ferias libres, de los propios vecinos, hay una olla en la que yo he oído que, cuando se le acabaron los tallerines, salieron a pedirlos con, digamos, con un megáfono, a pedirle a los vecinos, vecinos, nos falta arroz, nos faltan tallerines, nos faltan legumbres, bueno, y los vecinos van haciéndolo. Entonces, el aporte en dinero es como el 30%, 35 al 30%. ¿Eso para qué lo usan? Básicamente para la compra de proteínas, porque proteínas, esto, las no cannes, pollo, cerdo, longaniza, es poco habitual que les donen, además que tienen, son muy perecibles, o sea, duran muy poco. Entonces, eso, para eso les sirven los aportes que les hacemos nosotros, y también para distribuir los alimentos, porque las zonas con cuarentena, los vecinos no pueden ir a buscar la comida a la olla común. Entonces, ellos se la llevan, o sea, hacen además de cocinar, hacen delivery, es muy notable. Y eso, y eso, como te digo, lo han hecho de manera absolutamente, no diría improvisada, pero sin ser coordinados por nadie. Eso es lo notable. Qué bonita la acción. A ver, te quiero comentar lo siguiente, y te lo digo honestamente, mucha gente lo piensa también, lo siente, lo recibe de esta manera, la lucha de clase, tú sabes, ¿no es cierto?, del que tiene más con respecto al que tiene menos. Tú has ido, tú has estado en los lugares, tú te has vinculado con la gente, ¿cómo se recibe eso? ¿La gente cómo lo percibe? Porque entendemos, ¿no es cierto?, el empresario, quien tiene más, ¿no es cierto?, a lo mejor no se vincula directamente, por último, hace una contribución, y no, tú estás ahí, tú te relacionas, tú convives, ¿cómo recibes eso? O sea, mira, hay una expresión que yo siempre uso, que el que da es el que más recibe. Ahora, y los verdaderos héroes heroína de esta historia son las personas que hacen las ollas comunes. Nosotros somos un instrumento en esta cadena, pero ellos son verdaderamente los responsables. Ahora, el aporte que nosotros hacemos, somos, tratamos de ser muy cuidadosos respecto de la forma como lo hacemos, porque claro, cada olla común podría ser un número en un Excel, ¿no es cierto?, en una planilla de cálculos podría ser un nombre y una cantidad de plata, ¿no es cierto? A mí personalmente y al equipo nos interesa mucho tener contacto con las personas, que nos conozcan, que sepan de dónde viene la plata, porque hay razonablemente desconfianza, ¿no es cierto?, estamos viviendo como país, ¿no es cierto?, una crisis de confianza, de legitimidad y demás, y la gente legítimamente se puede preguntar con esta plata de dónde viene, o sea, vendrá algún partido político, vendrá alguna iglesia, vendrá de, ¿me entienden?, entonces hemos sido súper cuidadosos primero en hacerlo con dignidad, en preguntarle lo que necesitan, en decirle, mire, tenemos posibilidad de apoyarlos con esto, ¿qué les parece?, ¿les parece bien?, ¿les parece mal?, en fin, entonces, primero la aproximación de la dignidad, ellas, todos somos personas, bueno, yo soy creyente, además, o sea, todos somos hijos de Dios, digamos, por lo tanto, tenemos los mismos derechos, las mismas, las mismas responsabilidades, también, ¿no es cierto?, ahora, hay muchas, no toda la gente puede hacer lo que hacemos nosotros, y en particular lo que hago yo, o sea, yo entiendo lo que dices tú, o sea, a veces es más fácil hacer un cheque, pero, pero el cheque es súper importante, porque el cheque permite, ¿no es cierto?, hacer lo que estamos haciendo, ¿no?, entonces, yo le agradezco tanto a las personas que han donado mucha plata, porque han habido, ahora habido familias de alto patrimonio que nos han donado mucha plata, pero también aquella persona que me dice, mira Juan Alberto, estoy sin trabajo hace seis meses, estoy viviendo de mis ahorros, ¿sabes qué más?, no me puedo quedar abajo, te voy a aportar diez lucas por una vez, pero no me voy a quedar abajo, entonces, eso te digo, es, uff, eso, eso te alimenta, te alimenta, el que da es mucho más lo que recibe, de vuelta, ¿no?, esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Aquí hay un equipo que está trabajando, ¿cuánta gente está en la fundación, están todas las redes sociales? Ya vamos a ir al detalle, porque los tengo aquí, digamos, para promocionar y ojalá orquestar, digamos, la ayuda, la convocatoria. Mira, es alta gente, todos son voluntarios, son todas más mujeres, cosa que a mí me, me tiene muy contento, porque además yo tengo cinco hijas, así que vivo en un mundo de mujeres, pero básicamente está el equipo de la fundación propiamente tal, que son los fundadores, que Cecilia Carter, Carolina Fernández y yo, que estamos involucrados permanentemente en el proyecto, después está esta cuchara de palo, que es una organización que tiene un equipo grande de mujeres, también, que están apoyando en todo el tema difusión a través de las redes sociales, el contacto con las ollas comunes, el seguimiento de las ollas comunes, hacemos un seguimiento semanal de qué es lo que está pasando con las ollas comunes, no es que les pidamos rendiciones de gasto ni nada que se merezca, lo que queremos saber es cómo estamos, cómo está fundando la ayuda, si están pudiendo dar más raciones, si están teniendo problemas con los aportes de las donaciones, que no son dinero, digamos, son especies, por así decirlo, y es el equipo de cucharas de palo, y por otro lado está el equipo de medios, que es nata medios, que las mías son puras mujeres, y es un equipo grande, deben ser unas 10 personas con facilidad, digamos, y todo eso, como te digo, voluntario. Qué bonita actividad, es preocupante, esto nace a través, digamos, de la inquietud por la pandemia, esto venía de antes del tema social, a ver, cómo se han relacionado, digamos, con esta realidad y con esta contribución. Bueno, ya te dije que nosotros tenemos esta fundación, creamos esta fundación, el mismo equipo que creó la fundación, toda la mesa creó la fundación crecer hace casi 20 años, por lo tanto, nosotros tenemos una sensibilidad especial respecto del tema, yo, como te digo, soy empresario, he vinculado a todas mis relaciones comerciales en esto, a todas, o sea, esta participación en este mundo que tú dices tan distinto y tan criticado también, nos ha permitido de alguna manera apalancar, o sea, gestionar recursos que de otra manera no habría tenido, así que yo agradezco además pertenecer a ese humo, ¿te fijas? Ahora, sí. Perdón, continúa con la idea porque después quiero llegar también a cómo se puede acceder a esta ayuda. De acuerdo, entonces cuando sabemos de las ollas comunes y lo sé a través de un reportaje de televisión de, por decir, en el mes de abril o mediados de mayo, es de una olla común que está a tres kilómetros de mi casa, yo vivo en Los Domínicos, en Las Condes y en Colón Oriente ha habido una olla común. Fui, pasé un día después de la oficina a un lugar donde se recibían las donaciones de especies y me encontré en un almacén, ¿no es cierto? Una ruma, una verdadera ruma, un cerro de tallerines, arroz, poro, gato, barso, en fin, todas las legumbres que te puedas imaginar. Y le pregunté a la dueña del local quién era eso y me dijo, no, esas son las donaciones, pero ¿de quién le digo yo? Bueno, de los vecinos, pero ¿cómo de los vecinos? Los mismos que han en la olla común, sí, claro, me dice, cada uno aporta lo que puede y la olla común entonces reúne todo y le da alimentación a todos. Entonces, eso es muy bonito, tiene esta cosa de la multiplicación de los panes y de los peces que está en el Evangelio del Nuevo Testamento que claro, no es que Jesucristo haya hecho un acto de magia, lo que Jesucristo fue, invitó a todos a compartir lo que tenían y eso son las ollas comunes, es como compartir lo que todos tienen y eso es impresionante. Bueno, y ahí partió, y ahí partió. Qué bonito. Oye, Juan Alberto, tengo algunas imágenes que vamos a mostrar y está relatado, así que vamos a escuchar también el audio de esto, que tengo entendido lo que pasa en el norte, ¿no? Esto del norte, la secuencia, a ver, escuchemos, veamos, veamos. Estamos en el Comedor Minca, en la Toma de la Pampa, este comedor atiende a 270 personas diarias, es un comedor autogestionado, solo el pueblo ayuda al pueblo acá, además, este comedor está compuesto por puras personas inmigrantes, el 95% inmigrantes, personas también que vienen en condición de calle, personas, digamos, que hoy día muchas han perdido su trabajo, se le da almuerzo diario a todas las personas acá, estas personas, digamos, lo requieren mucho, porque muchas veces es este el plato de comida diario que tienen y no hay más, están solidarizando entre unas y otras, todas trabajan acá en este comedor, se están turnando y este comedor va creciendo y va creciendo a raíz de que siguen habiendo despidos y el hecho de haber despidos nos trae como consecuencia de que las personas tienen que llegar acá al comedor. Esta iniciativa nació de la población, nació del pueblo, nació de los pobladores, nació de los inmigrantes, nació de toda la gente que vive en condición de calle y también que participa en este comedor. Gracias a todos, muchas gracias. Ahí está, muy potente, muy fuerte, ahí está impresa claramente la intención solidaria. Juan Alberto. Sí, esa es la olla común, Minca se llama, está en alto auspicio, que es un sector que está en los altos de Iquique, no sé si tú has tenido oportunidad de visitar ese lugar, es un lugar súper pobre, súper pobre, donde hay una cantidad inmigrante, cuando nosotros partimos apoyándolos a ellos, a todo esto, el gestor de esa olla es un hombre, es uno de los pocos, entonces, se llama Eduardo, Eduardo Solís, y cuando partieron, ellos cocinaban con leña, iba a decir, en realidad con despuntes de palo, no tenían gas, hacían un fuego, como quien hace, no es cierto, un fuego con restos de madera, y ahí cocinaban. entonces, el aporte nuestro les ha permitido comprar cocinillas, comprar balones de gas, ¿no es cierto?, y bueno, y empezar a funcionar de una manera mucho más segura y más cierta, porque tienen la incertidumbre que se les acaban los recursos y no pueden seguir. Ahora, bueno, con esto además se han roto muchos mitos, porque tú te fijaste en el concepto sobre el pueblo ayuda al pueblo, y yo tenía discusiones con ellos, les digo, yo soy parte del pueblo también, no, vos me dices, tú eres otro pueblo, no, les digo, yo soy, we are the people, igual que usted, igual que usted, no hay ninguna diferencia, de hecho, en algunos casos nos costó, nos costó harto entrar, cabros más jóvenes que decían, no, no quiero saber nada de empresarios, no, nosotros queremos rascarnos con nuestra propia uña, bueno, hicimos un trabajo con el concepto de la dignidad, no es cierto, si mira, aquí hay un proyecto colectivo, nosotros tenemos el mismo interés de usted, de poder ayudar, ¿por qué no, por qué no me dejas ayudarte, ayudarlos, ya? Bueno, yo creo que al final hemos hecho una buena, una buena pega en ese sentido, de generar confianza, porque no hay, no hay nada escondido, o sea, no hay nada echado, o sea, yo no voy a postular a diputado de nada. Bueno, bueno, esto de respetar la dignidad, de la cercanía, de sentirse parte de una ciudadanía y de una comunidad que vive los mismos problemas, y que los trances, a veces los grandes empresarios, también tienen, no es cierto, caídas monumentales, y llegan a condiciones extremas también de pobreza, entonces, es una realidad, estamos inmersos en un mundo donde todos somos hermanos y donde tenemos que compartir en las buenas y en las malas, yo creo que es una muy buena iniciativa lo que están haciendo, entonces, hay que apoyarlo, yo sé que también ustedes persiguen 50.000 raciones, no es cierto, para el mes de septiembre, que es una meta súper importante. Esa es la meta, es súper grande, va a ser difícil llegar, pero bueno, pero ahí estamos, mientras más podamos mejor, ahora, el problema es que esta pandemia se va a acabar, o va a bajar, digamos, su intensidad, probablemente van a haber rebrotes, no vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella un par de años, mientras no haya vacunas, esa es la realidad, pero los efectos económicos van a mantenerse, nosotros estamos, asegurando los aportes por lo menos hasta el mes de diciembre, sin embargo, tenemos claro que esto va a durar más tiempo, va a durar, no sé si todo el próximo año, pero en alguna versión, una buena parte del año, por lo tanto, los aportes son necesarios de forma permanente, no es que esta cuestión ya se acabó, porque ya están bajando los índices de contagio, no, porque en realidad hay casi 2 millones de personas entre los desempleados y los que están con el contrato suspendidos, ¿no es cierto?, de protección del empleo, que probablemente no van a poder emplearse de nuevo, de forma inmediata. Es un tema. Oye, Juan Alberto, vamos a la ayuda y a la colaboración, ya que hemos hablado, ya que insistimos en esta idea de trabajo conjunto y de crear estas redes solidarias, sociales. Vamos ahí a mostrar la página, digamos, para que se entienda que hay un seguimiento de qué es lo que es esta fundación con todos a la mesa. Correcto. Bueno, ahí está la presentación, ahí estamos, quienes somos, algo que ya te dije, ¿no es cierto?, de estas casi 500 ollas que reparten 400.000 almuerzos a la semana y que parten en junio, tal como ya te mencioné, ¿no es cierto?, y que básicamente lo que busca es mitigar los efectos de la pandemia. Aquí está nuestra historia, ¿no es cierto?, Cecilia Carter y Juan Alberto Fernández que somos las dos creadores de la fundación Toda la Mesa y que además creamos hace 18 años la fundación Crecer que apoyamos el emprendimiento en personas en situación de pobreza en la región metropolitana. Es un poco para que la gente sepa de dónde venimos, particularmente en el caso de las empresas, de dónde viene esta gente. Bueno, venimos de ahí y tenemos algo que mostrar, digamos, como historia. Bueno, lo que ya mencioné, ¿no es cierto?, que las comunidades organizan las joyas comunes, son ellos los que se organizan básicamente y nuestro objetivo es, bueno, este objetivo de 20.000 almuerzos ya lo pasamos hace rato y estamos llegando a llegar a... Vamos con los 50.000, pero que es un desafío gigantesco porque de alguna forma ya empiezo a depender o empezamos a depender de aportes más grandes. El aporte de las personas es súper valioso, pero el efecto multiplicador en verdad viene por el lado de las empresas. Esa es la realidad. Ahora yo entiendo que las empresas están bombardeadas de, digamos, solicitudes de miles de recursos. Esto es lo que ya les comenté de que el 70% de las donaciones son autogestionadas por los propios vecinos, donaciones que les piden, ¿no es cierto?, a los propios vecinos, a los comercios del sector, a las ferias libres, a los mercados más grandes, etcétera. Bueno, el menú, si bien nosotros no participamos en la elaboración de los menúes, son bien ricos, yo he tenido oportunidad de probarlos. No, en serio, son extraordinarios, hay cosas muy, muy ricas preparadas. Se busca equilibrar también los nutritivos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero de nuevo, eso es un poco que hay iniciativa, ahora como son muchas, o sea, todas mujeres y todas dueñas de casa, es como que están alimentando a sus hijos, entonces, hay en forma natural una elección, digamos, de alimentos de buenas combinaciones de proteínas, con fibra, con carbohidratos, etcétera. Ahí está. Bueno, ¿y cómo ayudar? Bueno, hay una, de un poquito más abajo debiera haber una, si puedes bajar un poquito más. Ahí está, hay una cuenta, ¿no es cierto?, una cuenta corriente en el Banco Security, donde se pueden hacer los aportes y ojalá avisarnos, avisar a Cecilia Carter o a Juan Alberto Fernández, porque lo que nos ha pasado es que hay mucha gente que nos ha aportado de manera anónima, entonces, ni siquiera podemos agradecerle el aporte, ¿te fijas? Entonces, o sea, sabemos cómo se llaman, porque nos llega el comprobante del banco que dice fulano de tal depositó, o fulana de tal depositó, pero no podemos agradecerse personalmente, porque nosotros mensualmente emitimos un informe que le enviamos a todos los aportantes diciéndoles, señores, en esto se suele hablar este mes, estos son los logros, etcétera. Eso te voy a preguntar, en el ánimo de la transparencia que es tan exigente y tan necesario por estos días, esa parte es fundamental. Sí, claro, nosotros, como digo, como tenemos experiencia en el tema, llevamos más de 20 años en esta área social, digamos, claro, o sea, mucha gente aporta por la confianza que tiene en lo que tú estás haciendo, en general nadie te pide ninguna explicación, pero no es necesario que nos las pidan, nosotros la damos. Entonces, todos los meses emitimos un informe que dice básicamente lo que te conté, estamos entregando a tales o ellas, las identificamos, ¿no es cierto?, en qué región están, en qué ciudad están, cómo se llama, tenemos los datos de los responsables, en fin, los teléfonos, y después cuánto, cuánto hemos recibido de aporte, cómo se ha distribuido, etcétera. Sí, también tenemos, tenemos Twitter, sí, es F-Toda la Mesa, y el Instagram también. Instagram, ahí está el Instagram también, ¿ves? Ahí está el Instagram, sí, Toda la Mesa punto CL, exactamente, acabamos de hacer una actividad de recaudación de fondos con una obra de teatro virtual que hicimos con Scénix, que es una plataforma de teatro por streaming, y con el Teatro Mori, y la colaboración de Héctor Morales, que es el actor que hace, el dramaturgo de la obra y además el actor. Tuve una actividad muy bonita el sábado recién pasado, invitamos a alguna de las gestoras, de hecho, ahí aparece, ahí a la derecha está la foto de María Elena Cerqueira, que es la responsable de una olla común en Villa Francia, acá en Santiago, fue muy exitoso. Y la próxima semana hay un evento de juegos de internet, se nos acercó un grupo de chiquillos que tienen estas ligas de juegos por internet y organizaron un evento para que el fondo va a la fundación de manera completamente iniciativa de ellos, digamos, impresionante. Bueno Alberto, bueno, ahí está la participación activa, digamos, la ayuda y la colaboración de mano directa con el trabajo de estas ollas comunes con estas redes sociales que hemos estado hablando, está presente en Santiago, tú me dices las regiones por favor. Sí, estamos en la primera región en Alto Hospicio, estamos en la segunda región en Antofagasta en un mega campamento en que hay ocho ollas comunes funcionando, después estamos en la quinta región, perdón, en la cuarta región en Coquimbo, en un mega campamento también donde hay seis ollas comunes funcionando, en la quinta región estamos en Las Cruces y en Viña del Mar Alto en una toma que está en la zona alta de Viña y después estamos en la octava región en lo que se llama el barrio norte de Concepción y finalmente en la novena en Temuco, apoyamos dos ollas en Temuco y en Concepción son seis. Y en Santiago estamos, bueno, en Las Condes, curiosamente una de las comunas más ricas de Chile tiene ollas comunes también. Por supuesto, sí. En Las Condes estamos en San Joaquín, en La Legua, en Villa Francia, en Estación Central, en Pudahuel, en Cerro Navia, en Colina, en Lampa, en fin, donde haya posibilidad de ayudar, ahí estamos. Ahora, nuestro aporte es un grano de arena frente a la magnitud del problema. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, y te iba a preguntar por la gente que se interesó, que mostró también un espíritu solidario, ¿puede participar activamente digamos no solamente en el aporte, pero también en el trabajo humano, en salir a repartir, en colaborar directamente con ustedes, ¿se puede asociar? O sea, mira, hay distintas formas de ayudar. Nosotros hemos tenido personas que han ofrecido ir a cocinar a las ollas comunes. Eso lo hemos puesto a disposición, le hemos indicado dónde pueden ir. Hemos tenido personas que cocinan para las ollas comunes, para aliviar el trabajo de las personas en las ollas comunes, ellas cocinan en sus casas y llevan la comida preparada a ciertas ollas comunes. Ahí hay otra forma de colaboración. Hemos recibido donaciones de especies, recibí una donación preciosa de una empresa frutícola y de una exportadora, digamos, que nos donó dos toneladas de manzanas, dos toneladas de manzanas. Y eso lo pusieron, digamos, en Santiago, en un lugar, afortunadamente teníamos cómo recibirlo y ahí entonces 30 ollas comunes de la región metropolitana, desgraciadamente no podíamos llevar las otras regiones, estuvieron comiendo manzanas durante varios días. Porque, ojo, el alimento es no solamente un plato de comida, es un plato de comida, ensalada, tostre y pan. Ese es como el estándar. Es lo más completo que se pueda. Bueno, Alberto Fernández, fundador entonces, todos a la mesa, hemos compartido una agradable conversación conociendo esta fundación noble, una ONG con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con mucho ímpeto, con muchas ganas, ¿no es cierto?, de demostrar que se puede trabajar en conjunto, la gente necesitada tiene que recibir la ayuda, la colaboración de quien tiene más y quien tiene más tiene que acercarse también de una manera como lo hacen ustedes, digna también para los más necesitados. Ahí están abiertas las posibilidades para que usted colabore en la medida que pueda, digamos, y lo estime conveniente, su óvulo en dinero, su aporte en trabajo, todo sirve entonces para todos a la mesa, ya sabemos. Te deseo lo mejor, Juan Alberto, y que sigan ayudando a tanta gente que lo requiere. Muy importante, nada es poco, todo es mucho, así que aportar lo que puedan. Genial, te agradezco y bueno, estaremos en contacto en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, ojalá colaborando también, al igual que usted que no. Muchas gracias, muchas gracias por el interés, adiós, chao. Que estén muy bien, gracias. Ahí está Juan Alberto Fernández, entonces, para cerrar este bloque, el programa de hoy día, les quiero agradecer a todos por la sintonía, yo vivo aquí, estamos en la quinta región, mostramos cosas que suceden no solamente aquí, es una vitrina de lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia, no todo es malo, hay acciones bonitas, solidares como esta. Nos encontramos mañana a las 12, cuídense.